¿Pero usted es de la policía, señor? No, no entiendo. ¿Qué tal, pendejo? ¿Qué nosotros hablamos para un cartel? ¡Ah, cabrón! Nosotros somos sicarios, somos secuestradores, homicida. ¡Eso ya no te creo! Un saludote para todos. Te oye bien mal, ¿quién habla? Perdón. ¡Gabriela! ¿Gabriela qué tienes, hija? No se escucha bien, ¿qué tienes? Me lloraron. ¿Pero cómo? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Me está oído en una camioneta. ¿Pero quién, hija? ¿Dónde estás? Me lloraron, señores. ¿Pero por qué estás llorando? ¿Qué tienes? Ayúdame, hablar con el señor. Pero, hija, cálmate. Tranquila, tranquila, no me explico. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién habla? Perdón. Buenas tardes, compadre. Ya te percataste de lo que estás sucediendo, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás desasustada y nerviosa ella? Esto se trata de un secreto, usted. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué le está amenazando a ella? ¿Por qué le está amenazando a ella? ¿Por qué está llorando? Porque la traigo arriba de mi camioneta Te estoy diciendo que yo me dedico al secuestro, hombre Esto se trata de un secuestro, usted La va a ser ligado, simplemente no voy a llamarme para el dedo No, no, si le ayudo Lo que pasa es que ahorita ando trabajando, pero Ella es sobrina mía Si gusta le marco a sus papás Este, ella es mi hijo Escúchame, escúchame En la negociación la voy a hacer contigo, no con otra persona Mira, si tú me juegas el llamado Ya corta la vida, le corta la vida, ¿le la vida, entendido? No, 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 nomás quería avisarle a sus papás Escúchame, no le vas a avisar a nadie Entonces, hasta en este momento hay que escuchar la palabra La secuestraron, la levantaron Que le pasó algo, ¿entendido? Pero, ¿por qué la secuestraron y la levantaron? La vas a ayudar o pongo el llamado y me la llevo No, sí, pero yo quiero saber por qué la secuestraron y la levantaron ¿Qué hizo ella? ¿Qué? Esto fue un error, fue una equivocación Ah, pues bájenla, bájenla, por favor Por eso, pues si fue un error, bájenla nomás Mira, abrájate, yo te quiero tranquilo Escúchame Es que me siento muy bien ¿Cuánto tienes ahí contigo a la mano? Es que es, no, no, es que me lo explico Yo ahorita ando trabajando, jefe Yo muevo el dinero aquí de la empresa Pero este dinero no es mío, pues ¿Se me explico? ¿Cuánto tienes, no? ¿De tu cuenta más el dinero de dinero que la vida de la vida? No, no, mira, le explico Lo que pasa es que a lo mejor se confundieron Lo que pasa es que yo te traigo Si voy saliendo No, no, no Pero yo no sé si usted No, es que me lo explico Yo no sé si usted No, no, yo voy a hacer lo que usted diga No, no, pues No, calmado, 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 por favor Bueno, sí Yo le estoy diciendo que sí, jefe Nomás le estaba explicando que el dinero que traigo no es mío Bueno, si quiere le digo cuánto traigo en mi cartera Que ese dinero sí es mío No, pues nomás traigo lo de mi sueldo Es todo lo que traigo ¿Cuánto traes, pendejo? Traigo como unos Como mil trescientos cincuenta pesos Nada más, jefe Es todo lo que... Eso, señor, eso es mío Como prueba de vida Eso te va a ayudar No me pude pasar a la rovina Que tengo que salir del trabajo Ah, bueno, pues nomás Y nomás eso se lo doy Eso no es ningún problema para mí Yo pensé que querían lo que traigo de la empresa Porque ese dinero no se lo puedo dar Te la voy a entregar a una No, 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 pero a nada, jefe No, no, ni voy a dar parte a la policía No, 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 ni voy a dar parte a la policía No, 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 ni voy a dar parte a la policía Son míos Eso sí se los puedo dar Me explico, o sea Pero no vayan a confundirse Creer que el dinero O tu dinero es mío Porque eso no es mío No sé si sean ustedes Si gusta ahí le aviento el dinero Pero les aviento el dinero ahí en la camioneta ¿Cómo le hago? Que no, yo te voy a decir Cuando yo fuera del 8 Pendejo, mira Estás acabando con mi paciencia Vete ahí Vete ahí Afuera del 8 No te voy a decir Está como la verdad Mire, si usted le dejó aquí el dinero Aquí encima del teléfono público Que está aquí Por la tercera No, chingada, no No, lo vamos a hacer Mira No, lo vamos a hacer a tu manera Lo vamos a hacer a mi manera Tengo que cumplir a la tienda 8 En este momento ya No, mire No, mire Si gusta Mejor le aviento todo el dinero Y se lo dejo aquí en el lote baldío Y usted pásenlo a recoger Oiga Yo no quiero problemas No, no Quiero que me vayan a levantar a mí Mira Quédate con el chingado de dinero Y yo te voy a cuidar En el lote baldío Vuelta a la rueda No, no, no Es que entiéndame Yo lo que no quiero Yo lo que no quiero Es un lote para el 8 Por eso Pero ustedes están ahí O cómo Cómo va a ser el movimiento Yo te voy a dar un número Yo te voy a dar un número Para que me lo expliquen Cuando yo la quise Con tu cabrera Quien está el dinero Yo te voy a dar la rueda Es que yo prefiero dárselo personalmente Porque capaz de que no me dan a Gabriela No, no, no Pues es que Yo le digo que No, tranquilo Pásame a Gabriela Hija Hija Mija Tranquila Nomás es un dedo Pero tú solamente tienes 10 Mija Cálmate Más 10 Sí, dígame Sí Sí No, no, no No le hagas nada a ella Déjela en paz Yo voy Aquí vengo Ya me salí para afuera jefe Aquí vengo Le marco Le marco un ratito más Ya con Por eso Pero usted ¿Por qué se mete con Gabriela? O sea Ella es una niña inocente De casa Pero porque Ese pedo de ustedes Si ustedes se apendejan No es culpa de ella jefe Ah, pues a la otra Tengan más cuidado jefe Pero O sea Nosotros ¿Por qué tenemos que pagar esos errores? Aquí vengo caminando jefe Aquí vengo caminando Tranquilo Tranquilo Yo no quiero problemas Ni quiero que ella tenga problemas Ni que vaya a haber consecuencias Vengo caminando Aquí vengo caminando Tranquilo Pero usted no es mi compadre Yo tengo un compadre Que es de mi hija Pero no le voy a decir el nombre de mi hija Ese sí es mi compadre Pero usted cuando me bautizó Alguien ¿Qué es el compadre? ¿Cómo? Pero Pero ¿Qué es el compadre? Jefe Pero entiéndame Como o sea Yo no lo No sé quién es usted Yo no quiero saber quién es usted No No Tranquilo Tranquilo Yo vengo caminando Como usted me lo ordenó jefe Tranquilo No No se enoje pues O sea No es necesario Llegar a la violencia Yo le doy ese dinero No, no A mí me anda presidiendo A mí me anda presidiendo La Marina ¿Cómo no me voy a enojar? Por eso Pero yo ¿Qué culpa tengo de eso? Yo no estoy en el crimen Desorganizado Usted está muy enoje Vamos a relajarnos Vamos a relajarnos Los dos Mira Bueno Está presidiendo La estudiada Marina ¿Cuál Marina? Marina Pero qué Marina Yo no entiendo Lo que es tan petejo Pero qué Marina No sé de qué me habla Mira No, 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 yo no dije eso Yo sería incapaz De insultarlo Faltar el respeto Pero usted dice Que me está amenazando Que de lastimarla Pues no Gabriela Es prima De Daniela Bueno, cargamos bien Y las mamamos Yo no tengo nada de encuentro De familia Yo no tengo nada de encuentro Menos mal Menos mal En tu vocación Yo te juro Que para que no fuera De otro Me vas a cargar ¿Entendido? Sí, no Pues está bien Está bien Nomás cálmese Por favor Yo vengo casi corriendo O sea ¿Qué más puedo hacer Yo por usted? Dígame No sé ¿Le compro algo en el Oxxo? Es que vengo muy angustiado Jefe La verdad Digo Yo no estoy acostumbrado Pero déjenme hablar con ella Por lo menos Para tranquilizarme un poco Solamente Solamente para yo decirle Que se calme Por eso Por eso Solamente para decirle Que se calme Es todo Nada más le quiero decir eso Por favor Déjenme Déjenme decirle Una oración Yo nada más Es todo lo que quiero Por favor Yo le voy a dar Lo que usted me está pidiendo Pero déjenme Por favor Nada más expresarle Un sentir mío ¿Cómo nos vamos? Aquí vengo Aquí vengo Aquí vengo Pero por favor Déjenme hablar con ella Es lo único Que yo le estoy pidiendo A cambio Usted va a tener Su recompensa Y su sucio dinero Pero es su sucio dinero Ya ese dinero No es mío Porque ese es dinero sucio Del narcotráfico Y del secuestro Se me explico No, no la mate No la mate Por favor Jefe Tranquilo Vengo por la calle segunda Vengo aquí caminando Oiga No le vaya a hacer nada A ella Por favor Pues no hombre No le voy a hacer Mi madre Estoy dando mis palabras Por mi lado Jefe Yo aquí vengo caminando Pero mire Yo le explicaba Yo traigo 1800 en la cartera Pero traigo Pero traigo lo de la empresa Por eso Es que ahorita Que fui Es que Mira Ahorita que me marco Mi hermana No, pero es que Ahorita que me marco Mi hermana Para decirme Que le habían marcado Haga de cuenta Que yo estaba En la bóveda Entonces yo saque Pues Parte de la Mira A mi mi madre Madre Yo no quiero nada Porque tenía Cosa fuera de la empresa No, es que le repito Mire Yo traigo 1800 en la En la bolsa Y traigo como 700 mil pesos En la mochila Pero eso no quiere usted ¿Verdad? Nada más quiere los 1800 Digo No le debería Mande No, no la mate Por favor No El dinero no A mi no me interesa El dinero Quiero la vida de ella De Gabriela Que esté bien Es lo único Que me interesa a mi Porque ella es Prima de Daniela La Chichona Es otra persona Haga de cuenta Que a ella Me la secuestraron Pero el año pasado Pero Gabriela Está toda mal No, no No, no Por favor Tranquilo Tranquilo Acuérdese jefe Acuérdese que Como sea El dinero va y viene Pero la vida de un ser Que yo no retoña Como chingadas flores En el campo Entonces No haga una locura De la que él Se puede arrepentir ¿Ya estás siendo Detenido o qué? No Todavía aún no llego Me duelen mis pies de sillas Es que vengo Corriendo muy rápido Llega tu puta madre Hijo de toda tu puta madre Ya la voy a matar No Gabriela No, no Corre Gabriela Corre Déjela en paz Por favor Gabriela es una Excelente estudiante Y siempre Ha tenido las mejores Calificaciones en la escuela Ella no merece No jefe Es que Entiéndame Ella es una Estudiante brillante Imagínese Que triste Que luego Va a salir en Discovery Que murió Siendo la mejor De su escuela Y con las mejores Calificaciones Por maleantes No 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 lo vaya a hacer Porque usted saldría En el No Es que Pero ¿Cuál mueble? No No entiendo No sé Que es un mueble ¿Cómo? La camioneta Hijo de toda Ah bueno Así ya le entiendo Pero es una camioneta Último modelo O es viejita Porque ustedes usan Puro último modelo Es que ahorita pasó una camioneta negra Como un atajo A esa suburbia Es que capaz de que haya algún francotirador Y en cuanto deposite capaz de que me disparan De la No sé No sé Me da mucho miedo No voy a ver un Un francotirador apuntándome en la cabeza Así como en las películas Donde arriba hay un edificio Es que aquí hay muchos edificios Y me da mucho nervio que Pues al momento en que yo Obtenga el ticket de la mano Y acaben con mi vida Y con la vida de Gabriela Sería algo muy catastrófico Algo terrible Que no me gustaría No me estoy burlando Nomás le estoy explicando Que no me gustaría Que pasara una Una situación terrible Por la cual me patearon el trasero Oh diablo Tengo tanto miedo en este momento No sé qué hacer De verdad Me sentía un poco Así Voy a decir En el programa Me sentía un poco asustado No sabía cómo actuar Y hacia dónde hacer Volteaba hacia los lados Y oh dios mío Decía ¿Qué voy a hacer en este momento? Eso es lo que yo digo O sea Así me voy a poner Me explico Cuando ustedes de allí Van a salir Pues usted va a salir así Pues la Mande Mira Escucha Vení ese bro Sí La vas a irme a la mano Tu pendejo A la verga No pues sí Sí Pues es que Me dijo su compañero No sabes Tú tienes a tu puta madre Yo no quiero nada Quédate con tu puto dinero O si te lo aguante Me voy a salir No yo no dije En ningún momento Eso Pues es que yo vengo Caminando Yo no tengo dinero Para un automóvil Como los que ustedes manejan No es que ustedes Ustedes No es que ustedes Pero por qué Oh diablos No sé por qué Se ponen en esa actitud Jefe Si yo estoy viniendo Hasta donde estés No está Pero nada Quédate con tu puto dinero Pero la van a soltar O qué va a pasar No te la voy a matar Pendejo Primero la voy a Y después te la voy a No diablos Me sentía en una situación Muy especial En ese momento Me sentía muy estresado Me volteaba Ay carón Bueno Bueno jefe Bueno No pues nomás reportándome Pues es que Ya casi llego aquí Al Oxxo Pero ahora Qué quieren entonces Oh diablo No No quiero No me gustaría oír Que esté sufriendo Por favor Déjenla en paz Escúchame bien Te voy a buscar Te voy a encontrar Y te voy a matar Escúchame ¿Cómo? ¿Eh? Que estoy Te voy a buscar Te voy a encontrar Y te voy a matar Darín cuéntame Los huevos Pendejo Eh cabrón Bájale Bájale No te tristes Y me chupas la verga Después Eh güey No digasle peradas Cabrón Aquí no ¿Cómo no cabrón? No güey Tampoco no se vale Es la voz de pinche borregón putón Eh güey No no te pases de danza Tampoco nos faltemos el respeto Está bien acá el cotorreo Pero yo sí te pido respeto Un buen plan Somos compas Y no está bien Ese pedo De que me digas Esas groserías Ah pues Empezando al sombre Cabrón No te acaso Güey No como que sea algo No Pues en Cana Güey En Cananay ¿Dónde en Cananay Están güey? Pues sí güey En San Quintín En San Quintín Güey Están bien cerquitas Carnal Síguese a tu puta madre Eh güey No seas mamón Güey Mira A mí me están El pendejo Regresando a la llamada Ve y cuidas El culo A tu vieja Pendejo No güey ¿Tú estás A dónde Te la están Cogiendo Cabrón No El pendejo Tranquilo Güey Somos amigos ¿Quieres que te pase una peli? Te la paso Pero de compas Güey Pero no estés insultando Güey ¿Quieres que te pase una peli? ¿Quieres que te pase una peli? ¿Quieres que te pase una peli?